Les tenemos revelaciones sobre el ataque de la semana pasada en Londres. Una fuente anónima reveló este video, que muestra a Quentin Beck, alias Misterio, momentos antes de morir. El video puede ser perturbador. Pude devolver al elemental a la ruptura dimensional, pero creo que no saldré vivo del puente. Spider-Man me atacó por alguna razón. Llenó un ejército de drones con tecnología de Stark, y dice que solo él va a ser el nuevo Iron Man, ni nadie más. Seguro que quieres comenzar el ataque de drones. Habrá bajas importantes. Hazlo. Ejecútalos todos. Este video fue dado a conocer esta mañana, por el controvertido diario en línea, elclarin.net. Ya lo vieron, amigos. Pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue el responsable de la brutal muerte de Misterio. Un guerrero interdimensional que dio su vida protegiendo a nuestro planeta, y quien sin duda va a pasar a la historia como el mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero eso no es todo, amigos. Este es el notición de verdad. Prepárense, van a querer sentarse. Spider-Man es... El verdadero nombre de Spider-Man. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. Así es, amigos, Peter Parker, un estudiante del crimen de 17 años, dominado por un tercer asesino. ¿Eres novia de Spider-Man? ¿Que si eres novia de Spider-Man? ¿Que si eres novia de Spider-Man? ¿Mato qué, señor? ¿Eres un niño? ¿Tú mataste a Misterio? ¿Que si tú mataste a Misterio? No, no, yo no maté a nadie. A ver, no muestra la cara. Oye, mejor no se podría ser Spider-Man o cualquiera. ¿Puedo decirlo? Todo este tiempo la gente atiró a este equipo y lo llamó héroe. ¿Saben cómo lo llamo yo? El enemigo público número uno. Se dice que no quería volver a hacer esto. No. Jay, perdóname, pero no puedo ver nada si me tapas la cara con... Perdón, perdón, perdón. ¿A qué? ¿Ya dónde vamos? ¿Qué? ¿Te llevo a tu casa? No, no. A mi casa no. Mi papá se mata. ¿Pues que no le calla bien a tu papá? Sí, después de esto ya no. ¡Gordo! 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 Discúlpame, ¿esto es bien? No, la verdad no. Oye, Peter. Hay que irnos. Hay que irnos ya. Pero me dijiste que ya lo querías. ¡Ni moto, colúmpiame ya! Ok, podemos ir por el metro. ¡No! ¡Cuidado! Eso estuvo peor. Está bien, está bien. ¿Eso es bien? Sí. Ay, qué bueno. ¡Sube, sube, sube! Ok, perdóname. Ok. Ok. Entra. Me siento un imbécil. No me di cuenta de que lo pasabas mal. No, fue divertido, ¿no? Por eso le dicen darle vuelo a la hilacha. Y le dimos. Fue divertido. Yo debí ser más divertido. ¿Puedo ser más divertido? Después hacemos algo. ¿Y cuándo sería eso? Creo que voy a entrar a ver qué fue. No, 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 no. Es mi trabajo. Ya sabes que siempre entra y sale. ¡Piter! No es nada. ¡Piter! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Piter! ¡Piter! No sé qué hacer. ¡Piter! 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 Yo no vi nada. Yo no vi nada. ¡Piter! 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 Ya terminamos. ¡Oye! ¡Spider-Bone! Gracias. No sabía que habían terminado. Pensé que se amaban. ¿Quieres hablar de esto en la cocina? Creo que mejor ya me voy. Creía que hacían una bonita pareja. El problema es que hay que poner límites. Ok. Olvídalo. Hablemos allá. ¿Te están tocando? Oigan, ¿es cierto? Es que ya me iba. Ahora no. No sabía que te incomodara tanto hablar de sexo, Peter. Esto no tiene nada que ver con el sexo. No tiene nada de malo. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, Paterman! Digo, con gusto lo podemos hablar de nuevo, pero ya no sé. ¡Pero ocúpate de tus asuntos y yo de los que no! ¡Oh, wow! Ok. Pueden dejar sus teléfonos cinco minutos. Solo quiero que hablemos de su relación. ¿Ok? Peter. ¿Qué? ¿Eso es? ¿Es aquí? Voy a... Jacky. ¡Oye, puta pa' qué! Bueno, puede que no pase a mayores. ¡La amenaza arácnida! Gobiernos de todo el mundo están investigando al homicida llamado Spider-Man, alias Peter Parker, alias el criminal de guerra cabeza de telaraña, quien por años se la pasó aterrorizando a los ciudadanos decentes de Nueva York. Y ahora esta ciudad y el mundo ven como es en realidad. ¡Asesino, misterio por siempre! Nuevos detalles del ataque devastador de hace una semana en Londres salieron a la luz. Para más información, vamos al cuartel de inteligencia conjunta. Las autoridades acaban de confirmar que los drones asesinos usados en el ataque en Londres fueron diseñados por Industrias Stark. ¡Agentes federales, abra la puerta! ¡Agentes federales, quédate ahí! Departamento de Control de Daños, tenemos una orden en contra de Peter Parker. ¿Usted conoce la cuarta enmienda? Claro. ¿Aprensión y cateos injustificados? ¡Adelante, entren todos! Yo no maté a Quentin Beck, fueron los drones y... Los drones que eran tuyos. No, a ver, oigan, Nick Fury estuvo ahí todo el tiempo, pregúntenle y él les explicará todo. Nick Fury lleva un año fuera del planeta. ¿Qué? ¡Peter! ¡MJ! ¡Ellos no tienen nada que ver! ¡No digas nada sin un abogado! ¡No! ¡Quiero un abogado! Señorita Jones Watson... Jones no uso el Watson. Señorita Jones, ¿por qué quiere un abogado si... ¿No tengo que ocultar? Exacto. A menos... ¿Quieres que yo sea culpable? Ajá. Conozco bien sus tácticas y mis derechos. Respóndame y ya. He visto su expediente. Es una joven inteligente con un futuro brillante. ¿Por qué lo arriesga todo mezclándose con un justiciero como Peter Parker? Discúlpanos por hacerte esperar. ¿Le traes algo de comer a Ned? Por supuesto. ¿Qué va ahora es aquí? Sí, yo se lo traigo. Oye, te ofrezco una disculpa. Se supone que no debo decirle nada. No, Ned, no digas nada. Solo tengo una pregunta. Cuando MJ te dijo que Peter era Spider-Man... Wow, 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 wow. ¿Qué pasa? Yo supe antes que MJ que era Spider-Man y era su amigo de la silla. Yo tengo de esos amigos. La mitad de mi gente son compañeros de la silla. Sí, exacto. Usted me entiende. Yo fui el que lo ayudó a encontrar al buitre. Ah, no tenía idea. Y lo ayudé a hackear un traje y lo ayudé a ir al espacio. O sea, que en las acciones ilegales de Spider-Man tú fuiste su cómplice. Quiero que mis declaraciones se borren del expediente. Con todo respeto. Y lo digo sin nada de sinceridad. Si no nos especifican sus cargos judiciales legalmente, no nos pueden retener aquí. Mejor llame a un abogado. Discúlpeme. Negligencia infantil es un cargo muy duro. Le confiaron a un niño y como su tutora legal, prácticamente su madre, no solo le permitió que corriera peligro, para colmo lo alentó. ¿Quién hace eso? Quiero ver a Peter ahora. Las industrias Stark acabaron enredadas en la telaraña de la controversia de Spider-Man y Misterio cuando agentes federales abrieron una investigación por tecnología extraviada de Stark. Los agentes quieren saber qué se perdió exactamente... Al menos usaron una buena foto. ...de que cayera en las manos extraviadas. Excelente. Gracias. Bien, tengo buenas noticias, Peter. No van a proceder los cargos en tu contra. ¿Es en serio? Ah, lo sabía. No puedo creerlo, señor Mordor. Gracias, qué buena noticia. De nada. Sin embargo, señor Hogan, los federales están investigando lo de la tecnología perdida. Yo entiendo la lealtad al señor Stark y su legado, pero si tuvo algo que ver... ¿Que si tuve algo que ver? ...mejor busque un abogado. ¿Necesito un abogado porque me están investigando? Creí que era él. Dijo que no había cargos. Puedo decirles que, por consejo de mi abogado, me rehúso a contestar preguntas. Por respeto, porque las respuestas pueden incriminarme. Lo decían en buenos muchachos. ¿Qué era lo que decían en buenos muchachos? Sé lo que estás pensando. Cálmate. Y escucha lo que dice. ¿Va? Va a necesitar un muy buen abogado. Peter, evitaste los problemas legales por ahora, pero esto va a empeorar. Falta el juicio de la opinión pública. Oiga, ¿cómo hizo eso? Soy muy buen abogado. Le creemos a Misterio. Vamos a necesitar un lugar más seguro para vivir. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Sistema de alarma desactivado. Ah, qué lindo lugar y creo que es seguro. Bienvenidos al oasis espiritual. ¿Les gusta Donkey Kong Jr.?